La furia incontrolable que desata el odio, se llevó la vida y los sueños de dos jóvenes de nuestro pueblo. Primero desaparecido, luego torturado, previo a un doloroso e injusto final, que a Graciela y Santana los convirtió en mártires de la intolerancia, cuyo recuerdo siempre debe acompañar el pensamiento y accionar de los militantes. El 21 de septiembre de 1976, a las 3 de la mañana, Graciela, con sus jóvenes 22 años, era brutalmente secuestrada de su domicilio. Santana, con un año más, era secuestrado en las aulas de la universidad. Ellos dos juntos, juntos a Pedro Valentín Ledesma, son torturados y asesinados el 23 de septiembre en las salinas del Bebedero. Estamos hoy acá, convocados para reflexionar y hacer un ejercicio de memoria colectiva sobre la historia más cruenda que vivió nuestro país. Esta es una fecha en la que se conmemora y se busca mantener vivos los tristes acontecimientos producidos por la última dictadura militar. No con la intención de perdurar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado, pero sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto para las familias víctimas de la desaparición de un ser querido, y sí con el objetivo de buscar justicia. La toma también tuvo que llorar sus muertos, Santana Alcaraz y Graciela Fiocchetti. Dos hijos de este pueblo fueron secuestrados y asesinados por pensar distinto, por creer en un futuro mejor, por ser solidarios, comprometidos y, por sobre todas las cosas, militantes. Graciela Fiocchetti, mi amiga y compañera militante, siempre estarás presente en mí. Hoy, los que quedamos, los que seguimos creyendo que la patria es el otro, hoy tenemos que dimensionar el daño provocado en materia de violaciones a los derechos humanos. Por la dictadura. Y hoy nos toca también, por en en mano a nuevas generaciones, un legado inrenunciable. El de devolverle a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, víctimas del terrorismo del Estado, el lugar que se merecen. Rescatando de ellos su rol protagónico como militantes populares y actores políticos de la verdadera historia. Por Graciela, por Santana, y por los 30.000 desaparecidos nunca más. Por Graciela Fiocchetti, por Sandro Alcaraz, por Sandro Santana Alcaraz, y por los 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. muchísimas gracias. Gracias.